Hola, muy buenas, soy ChemaFoto, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer un vídeo muy, muy, muy corto, pero cuando digo corto, 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 es increíblemente corto. Tenemos a Ariel aquí hoy. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Estamos trabajando en un e-commerce con Ariel, ¿vale? Y os quiero explicar un poquito cómo hemos configurado esto. Pero nada, entradilla. Vale, venga, voy a intentar explicar esto lo más rápido posible. Estamos haciendo tethering, no he utilizado un cable de Tether Tools, ¿vale? Los cables de Tether Tools son muy caros, pero hay alternativas mucho más económicas. Este cable en concreto es de 3 metros, he comprado otros de 5 metros y la verdad que no funcionan nada. Y este de 3 metros, que va perfecto, me ha costado 14 euros. Os dejaré el enlace en Amazon luego. Y estoy disparando, solía hacerlo con otras herramientas. Utilizaba Darktable para hacer remote shooting. Pero ahora mismo lo estoy haciendo con el DPP de digital, de Canon, ¿vale? Es el que viene gratuito con Canon y funciona, la verdad, que muy bien. Entonces tú puedes hacer disparo. Ahora no estoy enfocando. Puedes hacer live shooting, por supuesto, ¿vale? Y puedes configurar, mira, vamos a hacer una foto. Un momento, un, dos, tres. ¿Vale? Y entonces, evidentemente, aparece aquí al momento. Y puedes modificar todas las configuraciones de cámara, poner el balance de blancos, puedes hacer todo. Y la verdad que va muy rápido. O sea, va fantástico. Mirad, vamos a hacer fotos. Vamos a hacer fotos, venga, a ver, Ariel. Un, dos, venga, vamos cambiando, va. Pasándome. Ahora no estamos haciendo cuerpo entero, que antes hemos hecho un montón. Hemos hecho la campaña entera de... Mírala, qué máquina, qué máquina. Y te va apareciendo por aquí. Ah, mirad, ¿veis? Aquí ha fallado los flashes de fondo. Os voy a enseñar por qué. Básicamente, a ver, hemos intentado montar un setup bastante simple. Y lo que he conseguido con esto es que todos los looks que se han traído de todos los colores me han quedado muy bien. Entonces, tengo aquí un reflector, a ver que no me caiga. Porque tenemos un ventilador aquí y seguro que me estampo. Aquí tenemos otro reflector. Era para rellenar un poquito, sobre todo, la parte del pantalón, que me queda un pilín oscurito. Porque lo que he hecho, para poder trabajar muy cómodo, he puesto el octa ahí arriba un poco inclinado hacia la modelo. De esta manera, ella tiene bastante más margen para moverse. Normalmente, cuando hago estas configuraciones de e-commerce, el rango de movimiento es muy corto. Pero de esta manera, al estar bastante separado de ella, me da mucha estabilidad de luz y entonces se puede mover bastante más. Entonces, ahí tenemos... Esto es un AD, por cierto, es un AD600 Pro con un softbox de 120, que el de 150 aún no me ha llegado, que lo he pedido. Y he tenido que poner el modificador... A ver, voy por aquí para no manchar todo esto. He tenido que poner este modificador, que es el que viene, que es para dirigir más la luz hacia el fondo, porque si no se esparcidificaba por todas partes. Y me gustaba el efecto que daba, porque aquí era sonora, le daba un poquito de contraluz en el brazo, le daba un poco de relleno. Pero como ya tiene el pelo así tan modido, me genera un poco de sombra en el pelo. Bueno, para que veáis un poco la vista desde atrás. Esto es como queda, ¿vale? Y me da bastante rango. El único problema que tengo es que el estudio no es tremendamente grande. Son 7 metros... Me parece que esta parte hace 7 metros y medio. Y estoy con 85 milímetros. Y evidentemente ya está como ya casi, casi a 2 metros del fondo, más un 85 milímetros. Podría haber trabajado con un 50 perfectamente. Pero bueno, es que ya sabéis que estoy en un amor de 85. Y que ocurra, que tengo que poner... Para pillar un cuerpo entero, mirad la que tengo que liar. Esta es mi mesa de teterín. Tengo que acercarme a esto un montón. Vamos a hacer una foto del cuerpo entero, ¿vale? Y sí que cabe, pero tengo que bajar esto de un momento. ¡Opi! Mirad que pegado estoy de la pared, ¿eh? O sea, es que estoy pegadísimo. Esto, honestamente, te voy a caer puesto un 50 milímetros y se acabó. Y ya no hay más problema. Y puedo disparar desde la cámara o puedo disparar directamente desde el Remote Live de Canon. Vamos a hacer la foto. Venga, un momento. Un, dos, tres. Miradla, ella. Venga, sube de la pierna como lo has hecho antes. Y hemos hecho no sé cuántos conjuntos de ropa en nada y en menos de tiempo, la verdad. Y los resultados quedan muy bien. Los colores han quedado fantásticos. No me quedan las sombras extrañas. Se ve, la verdad, que súper bien. Así que nada, una cosa muy sencilla. Muchas gracias, Ariel, por venir. Uy, que me cargó algo. Y nada, seguirla en Instagram. Os dejo su Instagram aquí abajo. Y veréis las fotos dentro de poco. ¡Hasta luego! ¡Chau, chao! ¡Chau, chao! ¡Chau, chao!